La caza, como otras muchas cosas, se disfruta más cuanto más difícil es abatir una pieza. Por eso hay quienes huyen de lo fácil y buscan terrenos complicados para poner a prueba tanto a sus perros como a ellos mismos. Emilio José González nos cuenta hoy su experiencia en el pasado Campeonato del Mundo de Pesca de Salmónidos a Mosca, en la categoría de Juventud, competición en la que ganó de forma brillante la medalla de bronce. ¡Suscríbete al canal!